Hola chicos, hoy les voy a enseñar dos tipos de camiones, será un formato nuevo de vídeo, sería el modelo nuevo y el modelo antiguo del Volvo FX. Los dos tienen 460 caballos y vamos a grabarlos, a ver qué pasa, qué les ha pasado a uno y qué le pasa al otro, y qué le pasa al nuevo y qué le pasa al antiguo. Y estar atento al vídeo porque hoy vamos a sortear un regalo y luego os contaré cuándo y qué hay que hacer para conseguirlo. Vamos para allá. Pues aquí está el modelo antiguo, el 460, que ha sido comprado en Alemania e importado a España. El dueño lo compró cuando tenía 500 mil kilómetros y ahora tiene 900, 400 mil kilómetros sin ningún problema. y solo tenía que añadirle el aire acondicionado de otro camión porque en Alemania esto no hace falta. Y el segundo lo tenemos aquí, que se compró hace poco, hace menos de un año, también con 460 caballos y es el modelo nuevo. También tiene 400, ese tiene 400 y pico kilómetros. Ahora entraremos por dentro y explicaré los más y menos de estos dos camiones, dos maravillas. Que en mi opinión, este camión de aquí, este de aquí, es el mejor que he conducido. He conducido muchos camiones, pero este en Inglaterra, cuando cogí uno, solo tenía 10 mil kilómetros y este me ha impresionado. Vamos a ver las comparaciones. Claro, siempre, estos camiones salen a internacional. Ya veis, esto tiene que estar presente por el robo del combustible en cualquier parte. En España también pasa, desgraciadamente, pero en extranjero aún más. Bueno, aquí está. Aquí el depósito de AdBlue es mucho más grande por el motivo que el consumo de AdBlue en este nuevo es mayor que en el antiguo. En el antiguo, el consumo a los 3 mil kilómetros se gastan unos 40 litros de AdBlue y en este a los 3 mil kilómetros se gastan unos 70, 72 litros de AdBlue. También el consumo de este nuevo, del nuevo, es más grande. Si veas 25 toneladas con el mismo motor, este nuevo consume más que el antiguo. Este consume 32 y el antiguo, el negro, vamos a poner el negro. Por ejemplo, el negro tiene un consumo de 30, de 30 litros a los 100, pero lo que sí nos viene a vender Volvo es que el nuevo camión consume menos. Pero en la práctica es lo que pasa. Claro, el diseño del nuevo es mucho más futurista y mucho más... Te puede gustar ahora que el antiguo, pero hay muchos que prefieren el modelo antiguo. Vamos a ver este por dentro, hasta los espejos si os fijáis. Le han hecho un rediseño muy guapo. Aquí parecen una tablet de Apple y aquí un televisor en blanco y negro. Por el grosor y por lo que se ha hecho. Tener en cuenta que esos camiones cuando... Este es de 2012, este es de 2015, pero en principio estos modelos existen de 2012 si no me equivoco. ¿2002 o 2003? Quizás me equivoque, pero no me conozco bien cuando salieron estos modelos. Entonces, cuando empezaron a diseñarlos, eran súper modernos. Pero claro, ya han pasado unos 10, 15, 20 años desde que se lanzaron y ahora parecen muy antiguados. Si os notáis mucho, ya veis que la cabina de aquí de arriba es muy vertical. Es súper vertical para abajo. Y esta, vamos mirando dando la vuelta. Esta de aquí tenemos un poco de inclinación. Y si nos fijamos en el escáner de allí, es también súper recta la cabina. Tanto el Premium. Se ve que Volvo ya empezó a meterse por el mismo camino. A ver... Empezó a meterse por el mismo camino. Y ha empezado a diseñar las cosas también súper rectas hacia arriba. Vale, por fuera que podemos también destacar en este, que tiene el radar de acercamiento. Cuando te acercas a otro camión, empiezas a frenar. Que es este de aquí. Cuando vais a comprar uno, si tenéis esto de aquí con ese radar, pues te está frenando. Es frenar de emergencia. Y luego, vamos a ver arriba. Arriba, si os notáis, hay una cámara. Esta cámara de ahí arriba, os evita cuando os vais durmiendo, pues no salirse del carril. Esto de ahí es, sin activar los intermitentes, pues empieza a pitar. Y ya vemos, el espejo lo tenemos también más cerca del cristal. Y este de aquí, lo tenemos más separado. Por el tema, que como este es más inclinado, pues hace falta una separación tan grande del cristal. Para que se vea bien y maniobrar a la hora de dar marcha atrás y... Y no dar con alguna cosa. Pues en principio, por fuera, esto es lo que se ve. Vamos a grabar alguna cosita más, pero... Por fuera casi es igual, el motor cambia un poquito. Lo han adaptado a las nuevas condiciones y ya está. Detrás se ve lo mismo. Vamos a ver dentro qué es lo que cambia y... Y las cosas que han hecho más moderno el camión y la diferencia uno hacia el otro. Estamos en la cabina en el FH antiguo. Tiene 900 mil kilómetros. Y si os fijáis, el volante, el desgaste, casi es nulo. En 900 mil kilómetros. Esto de aquí... Es lo típico que lleva cualquier camión. Que a mí me parece más bien de Scania, la parte esta. Luego, a ver, si te pones de pie, es un poquito estrecho. Pero de pie sí que caes. Estamos mirando. Aquí tiene, arriba, dos depósitos para guardar ropa o alguna cosa más. Un cajón que está puesto también ahí. Y... Y... Y ya está. Los parasoles y nada más. Es un camión bastante nuevo. Pero... Al no tener en cuenta los kilómetros y que es de 2012 y tiene ya 8 años. Vamos a ver. El kilometraje. 906 kilómetros. ¿Lo veis, no? Entonces, este camión gasta más. Gasta menos que el otro, que el nuevo. Que ahora nos pasaríamos al nuevo. Tiene también el frigorífico. Lo teníamos aquí abajo. Y el cambio automático, que es este de aquí. Está integrado en el asiento. Que está muy cómodo. Y... ¿Qué os puedo decir nada más? Un camión para trabajar. Listo para trabajar. No sé por qué a mí se me da que algunos camiones están más cuidados en extranjero que aquí en España. Ah, vale. Aquí de abajo. Tenemos. El mando de luces. El devast. Cerrar las puertas. Y... La intensidad de la luz. También... Un espacio para guardar cosas. Y ya está. Claro. Tener en cuenta que ese camión tiene que salir en ruta. Y... Me lo han dejado grabar. Y claro. No lo puedo dejar como... Cuando se compra o cuando se vende o cuando es de la tienda. Y... Ese... Camión está así. Porque... Van a ir ahora. Hacia... Bélgica. Y el otro hacia Holanda. El espacio de... De ahí. Lo veo también bastante grande. Un altavoz. Y... No hay desgaste. En el DAF. Un millón de kilómetros. Esto estaba... Muy desgastado. Y si os fijáis... En algún... En algún camión más. Pues también. Lo único que no me gusta de ese camión. Es... Que se abre la puerta. Se abre de aquí. Ese sistema a mí... No me acaba de gustar. También las tenemos por aquí. El calentador de luces. Teniendo en cuenta que ese camión se importó de un país que tenía más frío. Y... Calentador del asiento. Y de los... No luces. Calentador de los espejos. Perdón. De los espejos pues... Se está... Es al orden del día que esos camiones tengan su opción de extra. Y ya está. Vamos a pasar al otro. Vamos a grabarlo. Tenerlo en cuenta. Y vigilar... Que... Cuanto más... Vais a mirar el vídeo. Saldrá el premio. Y os voy a contar cómo... Podéis conseguirlo. Y así... Se ve un camión por dentro cuando le estás poniendo... La cortina. Si te preguntas para qué sirve una cortina. Pues... Tú si trabajas toda la noche... Y quieres dormir... Pues la pones. Y además... Que no sepan... La gente de afuera... Que si estás dormido... O... O estás haciendo cualquier cosa. Es más privacidad. Y en ese habitáculo tienes que dormir... A veces comer... Y trabajar. La orden del día... Ya sabéis... Gel, desinfectante y la mascarilla. Más los guantes. Seguridad sobre todo. Vale... Pues bajamos. Ah... No me he fijado... Pero aquí en el volante tenemos... Para... Regular... El... La radio... La bocina... Y ya está. Seguro que hay alguna opción... Que es por aquí... Pero no... Ese extra no se lo han puesto. Y... No hay ni luces automáticas... No hay muchas cosas... Que en el otro sí que lo vamos a ver. Y el retarder. El retarder está por aquí. Está por aquí abajo. Es este. El dueño me ha comentado que... Él lo tiene de F400.000 km. Y no ha tenido ningún problema. Solo ha cambiado el embrague y ya está. Va perfecto. La caja no le ha dado ningún problema... Ni... El motor. Entonces... Por si os interesa comprar cosas así... Comprarlo sin miedo. Hasta un millón de kilómetros... No... Hay problema. Ahora vamos a ver el segundo. Este es el más moderno. Y ya veis la diferencia total... Lo que lleva. Por fuera ya lo habéis visto. Ahora por dentro. Por dentro... Tenemos más espacio. Porque le falta la... Segunda... La segunda cama arriba. Y... Vamos a hacer la puerta... Para no tener... Aquí ruido de otros camiones. Creo que se me escucha bien. Aquí. Cerramos... La audio. Y ya veis. Esto está totalmente limpio. Un espacio bastante grande. Con el mismo... Cambio... Que en el otro. Lo tenemos aquí. De vuelvo. Pero... Mucho más espacio. Si os fijáis. Mirad arriba. Que espacio. Que cabina más... Ancha. Y os voy a recordar... Que para mí es el mejor camión... Que he conducido. He conducido uno de estos. En Inglaterra. Y entonces... Esto... De los mejores... Mejorcitos. Me falta probar... El DAF. Y el Mercedes. Pero... Por ahora gana este. Y... Aquí tenemos... El modo eco. Para no salirse de carril. Alguna cosa más. Y para... Para cambiar la música. Y alguna... No sé. Si. El volumen. La música. Y el track. De... De audio. El... La entrada. USB. Y AUX. Está bien pensado. Lo que sí que me falta aquí. El sitio. Para colocar. Un vaso. No lo veo en ningún sitio. Pero... Aquí no hay. Sito para colocar vasos. No hay. Si te tomas una Coca-Cola. O algo. Le pasaba esta al MAN. Pero luego he visto que el MAN. Ya han. Hecho. Una pieza. Que lo puedes utilizar. Esta cosa. Lo que se ha explicado. Que cuando salís de carril. Os mantienen el carril. Entonces. Si te estás durmiendo. Y has tocado la línea. Empieza a pitar. Eso es muy buena. Muy buena. Extra. Que si. Podéis. Encargarlo en vuestro camión. Encargarlo. El radar. El radar de colisión. Que está enfrente. También nos enseña más cosas. Aquí está. El frenado de emergencia. El frenado de emergencia. Luego el sonido. En punto muerto. Y lo de carril. Que se estaba explicando. Lo demás. Es todo igual que en el otro. Esto también es bastante chulo. Que han cambiado. Han separado la pantalla. De los botones. Pero en el nuevo. Ya ni esto. Y. Tenemos aire acondicionado. Y el retardar. Por aquí. También. Si. Estamos mirando. Bastante. Atentos. Veis. La. El marcador. Es como si fuera. De Mercedes. Que no va. Desde. Desde el centro. Hacia aquí. Va por dentro. Subiendo revoluciones. Y. Subiendo. Los kilómetros. Vamos a encender. Yo os dije. Que este es. Cuatrocientos mil kilómetros. Lo compró. Con cuatrocientos mil. Ahora. Le hizo. Le hizo. Quinientos sesenta y cuatro. Eso. Ya le hizo. Ciento sesenta y cuatro mil kilómetros. Sin ningún problema. Y. También. Tenemos aquí. Los. El depósito. De. Gasoil. AdBlue. Y aceite. Revoluciones. De turbo. Y. Lo más importante. En los camiones nuevos. El descanso. Porque a veces. El. Tapógrafo. Nos. Encena cosas. Pero. En los modernos. Aquí. Con un botón. Pues. Puedes ver. El descanso. Lo que se hizo. No voy a tocarlo. Porque. Como no. Está ahora en descanso. A ver si le. Le cambio el modo. Y. Tendría luego. El dueño. Un problema. Tienen que salir. De viaje. No lo tocaré. Pero. Quien. Tiene. Uno de estos. Si. Podéis. Comentar. Como. Se ven. Aquí. Los descansos. Es. Bastante. Más. Informativo. Que. Un. Tapógrafo. Por. Aquí. Si. Se. Interesa. Es. El. Més. De pago. Europeo. Que. Puedes. Pagar. Y. Nada. Más. Ya. Veis. Tenemos. Aquí. Arriba. Sitios. Para. Guardar. Cosas. Aquí. También. Para. Guardarlo. También. Un cajón. El. Otro. También. Tenía. Un cajón. Muy. Bien. Ordenado. Y. Muy. Bien. Pensado. Lo que. Si. Que. Ya. Lleva. Una. Instalación. De. Televisión. Que. Está. Por. Aquí. La. 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 da una leche pues lo cogéis de ahí que sería mucho más barato otra cosa innovadora que esto en inglaterra llevaba todos los camiones y aquí los veo la primera vez que lleva uno es el detector de humos que es esto cuando estás fumando pues empieza a pitar cuando hay fuego empieza a pitar cuando hay gases empieza a pitar y sólo funciona de unas pilas que hay unas pilas de atrás y con esto ya lo te puede salvar la vida por aquí tenemos dos altavoces que esto está muy bien si vas a mirar la tele pues es algo importante el sonido y ya vemos la luz el bajar el volumen seguro que por aquí la hora y el clima para cambiar aquí abajo está el frigorífico frigorífico y un sitio para colocar las botellas aquí para colocar la botella tiene calentador de asientos aquí arriba ya vienen de serie unos mosquitos vamos vamos a matarlos a uno matado en directo y si te colocas aquí para ver las partes para ver los espejos pues se ven muy bien se ven se ve todo veis la línea la parte baja del camión se ve bien y la parte de aquí también se ve muy bien que está muy bien pensado este camión ahora han sacado otro modelo pero tiene la misma cabina por dentro es igual y le han cambiado un par de cositas y nada más pero se ha quedado lo mismo el volante es mucho más cómodo el consumo es de 32 litros ya os comenté y consume más adblock que el otro de aceite no tiene no consume aceite es normal vale pues aquí tenemos los dos camiones vamos a enseñar ya la cosa que vamos a regalar y seguimos hablando vale pues aquí tenemos el regalo son agriculares sony son agriculares sony como hemos hecho con el precio justo pero ahora sería un poco más diferente el sorteo tenéis que comentar en el vídeo y coger el vídeo y colgarlo en vuestra red en facebook o en twitter donde tengas porque cuando yo voy a a buscar el comentario a buscar el comentario que va a ganar por eso será como regalo ahora no se va a hacer un precio justo porque no es una subasta pero en cada vídeo que vamos a hacer de camiones coches y esto alguna cosa pues vamos a regalar y pues esto comentar repartir el vídeo y quizás tenga suerte os comento otra vez la caja está abierta lo que hay dentro pero es nuevo tenía que comprobarlo si funciona porque estas cosas me vienen de subasta y lo tengo que comprobar no es presentado pero es nuevo y bueno solo tenéis que suscribiros comentar y repartir el vídeo saludos hasta luego y Y aquí teníamos dos Dos escalones que se pueden utilizar como asiento O se puede utilizar para subir Y limpiar el camión arriba Los cristales Que en el antiguo ¿El antiguo está o no está? También tienen el antiguo Los dos Es para enseñaros El nuevo justo como el antiguo Para subirlo arriba Es más fácil para Limpiar cosas ¡Gracias!